Tu mereces ese Gucci Valentino, yo quiero comerte cada día que te miro Quiero estar contigo cada día que te frío, mami ese tonto tu sabes que son los míos Tranquila, eres solo mía Se pone mojadita en la cama agua fina, cuando terminemos se levanta y cocina Ella ve dinero, me pregunta que tu haces, baby soy trapero, ando bandolero Lo mato con el drago si te toca ese pelo, conmigo no juegas, baby tiene pena Pero en la cama es diablita esa nena, mueve esas nalgas, rica como baila Ella toma Genesis como si fuera agua, la moda que tu hablas, me gusta que sos mala Quiere ese dinero, ella no piensa en la fama